Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 13 del reto de los francotiradores. Pero antes, quería cambiar un poco mi forma de hacer las cosas con las peticiones de los comentarios. Así que lo que voy a hacer ahora es que, en cada capítulo me vais a poner por los comentarios cosas que hacer, voy a recoger unos cuantos y voy a hacer una encuesta en mi Discord. Por ejemplo, esta que estáis viendo es la encuesta del capítulo número 13, en la que ha ganado el reto de Tiago Slovacek, espero haberlo dicho bien, el cual me reta a que cada vez que entre en lucha por vivir, tendré que hacer en un futuro un recetas para bajos. A ver, esto va a ser un poco complicado porque ahora mismo donde vivo no tengo horno y me cuesta bastante grabar en la cocina en la que estoy porque está bastante lejos del ordenador, así que tengo que llevarme la cámara y todo el tema. Y no solamente eso, sino que ya no tengo más recetas, en realidad. Las recetas que necesito horno no las puedo hacer porque no tengo horno, así que a lo mejor me voy a tener que ir a otra casa, no sé lo que voy a hacer. Así que intentaré no morir esta vez. Y si no, pues ya más adelante os traeré alguna otra receta para bajos. De todas formas, también este capítulo es para probar eso, lo de las encuestas. ¿Qué os parece? También ponedmelo por los comentarios y ponedme vuestros comentarios de eso. Cosas que queréis que haga en el siguiente capítulo, pero no va a ser exactamente en el siguiente capítulo. En el 14 ya tengo lo que voy a hacer porque hice otra encuesta por Discord. Así que simplemente ponedme por los comentarios cosas que queréis que haga en siguientes vídeos. Y el que tenga más votos y los que más me gusten los pondré en encuestas de Discord. Y el que gane será los que hagan siguientes capítulos. Dicho esto, vamos a seguir con la historia. Está bastante bien esto. Y quiero probar el heridiano, aunque es bastante malo. Pero bueno, simplemente por probarlo. Es francoterador y lanzamisiles también. ¿Eh? ¿Le he hecho daño a algo? ¿A qué? ¿O a quién? No lo sé. Bueno, venga. Vamos a rescatar a Tannis. Pandora. A ver, ya he estado aquí. No tenéis que anunciarme de nuevo que he vuelto a Pandora, pero bueno. ¡Oh no, perrito! Vas hacia un puesto que se llama Reposo de Roland. Bond te estará esperando. ¡Saludos! ¡Estoy viva! De momento, parece que los expertos en heridiano somos como la llave de la cámara. Todo el mundo quiere un pedacito. Chistes malos aparte, un rescate no estaría de más. Quieren torturarme y matarme para divertir a las masas. Aún me queda algunas bajo la manga. Pero me temo que usarlo, solo cambiaría la forma en la que me maten. Parece que los hijos han estado liados en Pandora. Por ahí se va a Filo Demoníaco, pero vas a tener que abrir de paso. Si me dejas romperlo... Ah, vale, ahora. Ok. Filo Demoníaco. En este sitio hay unos cuantos mini jefes, de los cuales me voy a encargar. Me voy a encargar de ellos. No recuerdo que ninguno suelte un francotirador. De todas formas. ¡Andas vuelto! ¡Reunión! La última vez que nos vimos aquí, desplumé a tu halcón de fuego y la dejé tirada como un escaja atropellado. No, hombre, no. ¿Te acuerdas? Ay, qué tiempos aquellos. Ah, y después me cargué a tu amiga sirena, la pelia azul. ¿Cómo se llamaba? Me suena a que Marta... ¿O era Mem? Da igual, esta fui hambre. Y ahora tenemos a la científica chiflada secuestrada. Debes reconocer que se nos da de maravilla quitarte cosas. Sí, el clan ese tuyo de los ladrones carmesíes está en la mierda. En las últimas y demás. Pronto seremos dioses. Chao, perras. Vale. Me interesa bastante poco, pero... Como ustedes queráis. ¿Quién hecho? Busca cámaras. ¿Dura el trabajo? A ver, es Hiperión. Sabes que te digo, por variar un poco voy a usar un Hiperión. Y esto me lo quedo para venderlo. Ey, Bon, ¿qué pasa? Me acuerdo. El tufillo de siempre. El tufillo de siempre. Bueno, me alegro de que hayas venido. Las he pasado ganutas defendiendo este lugar desde que Troikalypso nos quitó las torretas con sus poderes chungos. ¿Cómo quería mis torretas? ¿Cómo quería mis torretas? Sí, la misión. Vale. Lilith dice que necesitas ayuda para salvar a Tannis. Si Carnívora la tiene, debemos darnos vidilla. ¿Quién es Carnívora? ¿Y cómo me la cargo? No es una persona. Es una cosa. Carnívora es un festival enorme dirigido por dos presentadores asesinos llamados Pupa y Escozor. Está en Terrastilla, Tron. Carnívora es el programa sobre los Calipso más popular de toda la galaxia, Tron. Pupa y Escozor aceptan solicitudes de asesinato en nombre de los Calipso para, cómo no, conseguir más visitas. A lo que iba. Puedo ayudarte a llegar a Carnívora, pero lo chungo será entrar. Busca cámaras. Sé que no hace falta que lo diga, pero no podemos perder a nadie más. Es verdad. Vale. Voy a matar a este también. Y, cómo no, no me gustan los francotiradores Hyperion. Entre otras cosas por, bueno, por algún motivo tienen poca precisión aún siendo Hyperion. Así que te voy a volver a cambiar por este. Como locos con mi inminente asesinato. Están soltando Eidio como si no hubiese un mañana y no paran de corear mi nombre. Puma. Yo no sabía que fuera tan popular entre tantos borregos. ¿Será verdad que sobre gustos no hay nada escrito? A ver. Yo no soy un borrego y me gusta Tannis. ¿O seré un borrego? A lo mejor lo soy. Sí, en verdad soy bastante borrego, sí. Pero, ¿será un borrego normal o un borrego del pre-sequel? ¿Os acordáis del borrego? Espero que sí. Vamos a Terrastilla. ¿Farmeamos un Ángel Walker? ¿Farmeamos un Ángel Walker? Podemos. Poder, podemos. Mmm. No quiero matar al... Al Ave Fénix. Muy bien. Carnívora debería seguir por ahí. El festival recorre todo Pandora en busca de sitios donde llenar las gradas de chalados. Hace bastante tiempo que no se mueven, por lo que imagino que el tema de los sacrificios debe de estar pegando fuerte allí. Sabrás a qué me refiero cuando lo veas. Voy a vivir. Pensaba que era la dorada. Espérate. No, si la dorada no la dan. Nah, déjalo. No quiero enfrentarme al Fénix. Pero me voy a enfrentar al Fénix de todas formas. Es más, tengo poca munición. Y si caigo al suelo tengo que prometeros un vídeo. Igual no quiero porque no me quedan recetas, pero... Vamos, Fénix. No me des muchos problemas. A ver. Primera garra afuera. Para la siguiente me voy a poner la Hex. No me llaméis cobarde. Simplemente no tengo mucha munición. No tengo mucha munición. Pero venga. Al suelo. Oh, espérate. ¿Le queda un poco de vida o qué? Ah, ahora. Ok. Le quedaba una mijita de vida. Vamos, Fénix. Resurge de tus cenizas. A por él. Vale, me ha quemado un poco. Un poco bastante. A ver si la Hex le hace daño. No, 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 no. Me va a reventar. Me va a matar con el fuego continuo. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. No creo que me mate. Eh, lo ha matado mi compa. Vale. Resurge de nuevo. Volveré. Vamos. Fénix legendario. Y aquí... ¿No le he dado? ¿De verdad? Si tiene una hitbox gigante. No, 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 no me den, 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 no me den. Déjame en paz. Lo ha matado. Gracias, chispitas. Bien hecho. Buen trabajo. A ver, ¿qué soltó? Ay, no he vendido. Tendría que haber vendido. Y un asp. Ya, otro bullet. Bam. Daño higno, corrosivo. Y... Ya está. Regeneración de munición. Eh... Uh, uh. Algo me dice que tenemos velocidad. ¡Echispitas! Como le quiero. Uh, una Red Queen. Vaya. Bueno, ya que estamos. Ahora, la Hellwalker. Venga. Súltamela, Red Dog. Primero te conviertes. Espérate, ¿puedo hacer de esto? A lo mejor te hago bastante daño. No, no mucho. Francotiradores heridianos. Hola. Vamos. Una más. Otra más. Ah, venga. Si no te fallo... Eh. No me des con el gancho, hombre. Ahí estás. Y no me has soltado nada. Si no sueltas nada, pero nada, nada, cero. No os preocupéis. Es normal. O suelta la Hellwalker o no suelta nada. Bueno, también puedes soltar la Splattergun y la Red Line. Pero me habéis entendido. O suelta algo o no suelta nada. Es así. También tenemos por aquí la Princesa Tarantela. Que es la hija de la Princesa Tarantela de Borderlands 1. ¿Quién se acuerda de eso? De la Princesa Tarantela y del Rey Akov, se llamaba. O Ajo. Bueno, la hemos matado. Y nos han roto el coche. ¿Alguien me recoge? Hago autostop. Con lo pesados que son. Y luego desaparecen cuando los necesitas. ¿Dónde están los coches de bandido? Eh. Una rueda. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Eh, eh, eh. Venga ya. Eh. Chipitas no, eh. Chipitas. ¿Por qué? Eh, 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 eh. Tú, 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 tú. Y, y, y. No me dejas montarme. Hola. Eh, eh. No. Ahí estás. No, 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 no. Que me lo rompen. Que me lo rompen. Ah, venga ya. Ya, hola. Ah. Sí, has llegado. Pero debería avisarte de una cosa. Carnívora es súper exclusivo. Solo los seguidores más acérrimos pueden entrar. Así que vas a tener que entregar tu coche como ofrenda. Sin problema. Ah, ¿no está bien aparcado? Vale, voy. Ah. Ok. Alimentemos a Carnívora. Un vehículo lamentable. Si no hay estrada, no hay gloria. No, hombre, no. Genial. Vale. Parece que necesitas un vehículo súper tuneado para pasar. Ah, uu, 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 uu. Tron. El de Donnie el Grande, el del taller, ganó un coche de oro en una porra. Así que... Mangáselo. No me jodas. Donnie el Grande se unió a la secta. Tenía buena mano con su herramienta. Pero a mí nunca me arregló los bajos. No sé si lo pillas. Eh, eh. No quiero pillarlo. Eli, no. Ah, es verdad. La Red Queen hace esto. Sí, sí, sí. Es divertida. Uuuh. Ningún fracotirador. Justo lo que quería. El son de vivir. Un baile de baile. Bienes. Fin de la función. Hora de fiesta. Buen haiku, pero... ¿Dónde está mi jefe? Sal. DJ de Skag. Siempre tarda mucho en salir. Tienes que primero matar a todos sus colegis y luego aparece. Eh, ya ha salido. Ahí está. Pues te voy a lanzar esto. Paso de ti. Y ya me estás spawneando mucha gente y encima tienes escudo. Venga ya. No le he dado con el escudo. Ah, vale ahora. Eh, eh. Oh. Venga, compañero. Enséñame el pie. Venga, una más. Una más. Espérate, la bolita. La bolita. La bolita. Se le acaba la suerte. Para siempre. Por siempre cayó. Una epicenter. Mmm. Pues no está nada mal este... Esta granada. Daño de pistola. Qué lástima. Uh, un asp. Pero este es azul. Me gustan los asp. Es automático. Oh, venga ya. Dime que eres semi. Es semi. Yes. Me gustan mucho. Ah, va fenomenal esto. Va fenomenal. Eh, ¿dónde está el enemigo? Que... Ahí estás. ¡Dos prisa, idiotas! ¡Hay que fundir este cacharro antes de que alguien intente llevárselo! Ese Duny siempre intentando salvar el pellejo. Hazte con ese coche antes de que lo derrita. Paso de que me sacrifiquen. Pienso empeñar este trasto y largarme de este planeta. A veces pienso que soy el único de por aquí con dos dedos de frente. Mi potencial se desata. Si os fijáis, tiene la misma voz que Troy. Porque por algún motivo le han puesto a los Tinks, uno de los enemigos más comunes del juego, el mismo actor de voz que el malo del juego. O uno de los dos malos del juego. Por algún motivo lo han hecho así. Pero bueno, no es nada nuevo. En Bordelonsus también hacían lo mismo. ¿Os acordáis de la misión El Bueno, El Malo y Mordecai? Pues Mordecai hacía de Mordecai y también de El Malo, el que era Mowgli. ¿Me estaréis repitiendo? Ah, ¿verdad? La Epicenter hace esto. Tiene un efecto bastante guay. Pero aún así ahora mismo tenemos más daño con los francotiradores, así que vamos a seguir con ellos principalmente. Bueno, también eso y porque es el reto de los francotiradores. Anda, mira, calavera dorada. ¿Algo bueno? ¿Algo guay? ¿Un franco? Uh, una Galingan. No es un franco, así que... Ah, pero... ¿Hola? ¿Por qué no me salen estas cosas a nivel 72? Daño crítico, cadencia de fuego y tamaño de cargador. Pues ya lo tendríamos. Es más, antes teníamos un de Dai, pero bueno... Daño de pistola y radio de granada. Joder, ni tan mal. Pues nada, a ver cuánto cargador tenemos con esto ahora. 21. Antes teníamos menos, ¿no? Bueno, encima si nos ponemos también esto... Mira, este, ¿no? A ver cuánto tengo ahora. 23. Ni tan mal. Uf, casi me tiran suelo. No, tú fuera. Está saliendo el grandoni. Esto es un problema, un pequeño problema. No muy grande, pero... Sigue siendo un problema. No, me va a enseñar su trabuco. No, vamos a ponernos esto. Y a la mierda, la grande. Ah, ah, ah. Muchos misiles. No quiero que me... Ahí estamos. Parece que acabaste con él antes de que derritiera el coche. Coge las llaves. Oh, red flag. Voy. Llaves. Aquí están. Voy. Pues vamos a llevarnos esto ya a carnívora. Espero que mi rescate vaya viento en popa. Oigo como la sierra empieza a girar. Me pregunto qué velocidad debería alcanzar para pulverizar la sangre humana nada más tocarla. Luego te cuento. Y lo voy a apagar contigo. No. No, lo van a apagar conmigo. No, no, no. No me rompas el coche. ¿Quién es de oro? Ah, venga ya. Os imagináis que si me rompen el coche de camino ya no pudo pasarme esta misión nunca más. Voy. Bueno, ya estoy aparcado en tu lengua, pero... Ahora. Dame, dame. Voy. Venga, ábrete. Ábrete. Vamos. Venga. Venga. Vamos. Carnívora. Aquí también tenemos otro mini jefe. Era solamente una, ¿no? Sí. Busca cámaras. Carnívora ha empezado a emitirse por la red ECO. El sacrificio está a punto de empezar. No dejes que nada se interponga entre Tannis y tú. Vale. Pero antes lo que voy a hacer... Mmm. Puede que me quede con esto. Ahora lo comparo contra el Backham. Antes lo que voy a hacer va a ser salir y entrar y poner el evento de San Valentín en vez del de Halloween. Porque, lo que dije, quiero conseguir un Wedding Invitation a lo largo de esta serie. A ver si hay suerte. Día del corazón roto. Y le damos. Vamos a ver. El Backham es nivel 31. Este es 33. Ah. A ver. Tiene un 40% de probabilidad de deflectar. Y encima eso. El daño por la espalda es un 50% menos. Pero el que tengo es potenciador. Y este que hace. Menos salud máxima. Más capacidad. Y novas. Me gustan los escudos de novas. Ponerte más cerca de la acción para que veas mejor cómo nos las gastamos. Ah. Sí. No puedo pedir más. Muchísimas gracias. Tannis. Que te quieren matar. Tannis. Eh. También sumamos ahora la dificultad de que los corazones estos nos pueden literalmente matar si nos acercamos mucho. Así que, bueno. Intentaré mantenerme a distancia. Eh. Eh. Un tiquito botín. No, 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 no. No creo que vuelva a pasar lo mismo de la última vez. Esta vez me voy a mantener alejado hasta que se muera. Vale. Una Gannerang. Y si abrimos la mochila. Eh. ¿Qué más hay por aquí? Un Mountie Hunter. El mejor modificador de clase para Flak. Pues me voy a quedar de todas formas con el otro. Con el que tengo ahora mismo. Más que nada porque me viene bien con preencontradores. Y así meto... Eh. Es verdad. Esto. Y así meto one shot. One kills. Todo el rato. Chico rico. Nada. No wedding invitation. Pero por ejemplo contra el agonizador nos va a venir bien el Mountie Hunter. Así que me lo voy a quedar al menos... Uh. En el inventario. Rifle de protones. Esto puede hacer mucho daño. Y encima más siendo corrosivo y reactivo. No va a venir bien para el agonizador. Eh. ¿Dónde está el tipo este? Vamos a probarlo contigo. Ah. Si asoma la cabeza... Pum. Está bien. No está mal. Aunque no lo ponga por algún motivo el Mountie Hunter te aumenta el daño corrosivo. Así que si nos lo ponemos. Además de activar las habilidades sin tener que matar a nadie. Podemos usar el rifle este de protones para... Para carnívora. ¿Qué pasa? Qué raro. Parece que estamos teniendo problemas técnicos. Busca cámara. Se ha cortado la transmisión. ¿Qué está pasando ahí abajo? Yo no he sido. El retraso se... Uh. Parece que hoy tenemos participantes de última hora. Y vaya... Vamos a ver. Carnívora. Coche dorado. Ah. Coche dorado. Ah. Eh. ¿Dónde está mi coche de verdad? Vamos a hacer una pequeña parada para... Pillar de iridio. Es imposible rompernos. Puedo destrozar ese cristal. También hay como... Eridio escondido. Que son literalmente trozos de eridio que no se ven. Damas. Caballeros. Y cualquier otro ser concebible del público. Vais a presenciar un combate único en la vida. A un lado, saque a cámaras. A lo otro, la máquina más bestial jamás creada por el ser humano. Carnívora. Primera regla del espectáculo. Si no puedes seguir el ritmo, prepárate para morder el polvo. Escozor. Dale. Creo que ya sé cuáles son los puntos débiles de esta mole. A pesar de su tamaño, es muy rápido. Debes destruir sus conductos de combustible si quieres ralenticarlo de algún modo. Hay que matar a sus cochecitos. Y ahora sí que nos deja romperle esto. Y luego, si no recuerdo mal, eran otros coches más. Y ya por último, lo de atrás. Dale. Venga. Ahí está el otro. Se va. ¿Por qué te vas tan lejos? ¿Hola? Pero ven aquí. Lo matamos. Y ahora sí que esto. Señores, vamos a hacer una breve pausa. A eso estoy esperando. ¡Pum! Venga. ¿Algo por aquí? ¿Un Mukamuk? Ay, perdí. Ah, no. Ese es mi Mukamuk. ¿Por qué no funciona nada? Escozor, arréglalo. Volved a traer a los ingenieros. Quiero el agonizador 9000 de nuevo a punto para matar. Venga. 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 Busca cámaras. Se me acaba el tiempo. Te voy a perdir. Se me ha olvidado ir a por Rackman. Bueno, tampoco soltaba nada que me interesase. Te ha faltado poco. Saque a cámaras. Pero no vas a frenarnos así como así. Sacrificaremos a este hereje como sea. Si realmente me ha llegado la hora, ¿cuál será mi legado? ¿Un millar de experimentos sin acabar? ¿Un sinfín de artefactos sin descubrir e incógnitas sin resolver? Nunca llegué a encontrar el mundo natal de los heridianos. Y parece que ya nunca podré hacerlo. ¡Esto está muerto! ¡Demasiado! No te preocupes, Tannis. Nosotros te ayudaremos. ¡Amover el esqueleto! ¡Amover el esqueleto! La muerte te saluda. Y aquí... Antes de ir para allá, te subes por aquí. Te subes por aquí y haces... ¡Uah! Y pillas un cofre. ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí a cámaras! Debo reconocer que los suscriptores te adoran! Vale, puede que tengamos, digamos, posturas ideológicas irreconquiliables, pero si hay algo que reconozco cuando lo veo, es una máquina de matar. Los Calypso no se equivocaban contigo. A ver, es que lo soy. ¿Hola? ¿No me estás viendo? Siempre que digo algo de estas cosas, fallo un tiro. O dos, o tres. ¡Clap, trap! ¡Clap, trap! No, 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 hombre, no. Estás a punto de quedarte, Soba. No querrás perderte tu momento estelar. Escozor, la picana. La picana, ¿no? ¡Mata a esos hijos de puta! ¡Ay! Es tan gracioso ver a Tannis fuera de su papel, por así decirlo. Me queda poca munición. Ven aquí, que te dé un golpe cuerpo a cuerpo y me des munición. Ah, sí. Si te doy en el escudo no sirve. Espérate. No tengo equipado... Sí, a ver. Tan poca munición recupero. ¿Tres? ¿De verdad? Ok. Bueno. ¿Qué me has soltado tú? La one wheel. La one wheel nos la han soltado antes aleatoria, pero es este tío el que la suelta de normal. Así que, bueno, hemos conseguido dos en uno. ¡No, no, no! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No, no, no, no! ¡Uff! No tengo recetas como para... ¡No, no, no! ¡Que me muestan de nuevo! No tengo recetas como para prometeros vídeos. ¡No, no, 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 no! No quiero prometer algo que no puedo hacer luego. Ah, alguien más. Tú. Fuera. ¡Muérate, muérate! Vale. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién me está matando ahora? Vaya, 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 vaya. No, 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 no. ¡No! Tendré que hacer un, un recetas para vagos en un futuro. ¿Por qué me tenéis que hacer esto? No, 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 no. Dos no, dos no. Ya hasta ahí no llego. ¿Qué me está reventando? ¿Qué está? ¿Quién dispara así? ¿Quién dispara así? Eh, un tink, un tink, un tink. No lo había visto. Uf, dos tinks en un capítulo. ¿Hola? ¿Esto es Navidad? Aún no lo es. Una red card. Bueno, ya que estamos, pues lo pongo con música y me pongo el tema de entrada. No tenemos nada por aquí. Vamos a ponernos rápidamente el bounty hunter. El proton rifle. Y yo, pero voy a vender unas cuantas cosas que no tengo espacio. Adiós, red card. Qué basura. Venga, dámelo todo. Ay, no he comprado munición. Upa y escozor. Y el agonizador 9000. Ay. Por favor, espero que esto salga bien. Voy a quedarme con la munición. Es el agonizador 9000. Bueno, primero voy a intentar activar lo que es las habilidades. Ah, venga ya, bounty hunter. Funcióname. Por favor, funcióname, bounty hunter. No me está funcionando. Que suba la temperatura. Vale, ya me la he activado. Ok, pues ahora... Tiraco. 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 Y si consigo quitarte la suficiente vida, me salto una fase, literalmente. Creo que lo voy a hacer. ¿Me voy a saltar su fase? Vale. Ok, pues no hay publicidad. Ja, 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 ja. Ok, le he hecho mucho, mucho daño. Busca cámaras. Destruye ese núcleo. Hazme caso. Sí, sí, sí. Estoy esperando a que me lo digas. Es jajor. Ataca a pelo con el núcleo de heridio. ¿Eh? ¿Qué dices? Que es mi leyenda crece. Mi leyenda crece. Y no os digo lo otro que crece porque me desmonezita el vídeo. ¿Qué está haciendo Tanis? ¿Está reaccionando al núcleo de heridio? ¿Tanis? ¡No me lo esperaba! ¡Es una sirena! No llevo diciéndole desde borden las dos. ¡Chan, chan! Estos dos. Ven aquí, compañero. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿No ha soltado nada? ¡Vaya, eso ha funcionado! Bueno. ¿Tendrás preguntas? ¿Puedo explicarlo? No tengo preguntas. Ya me sé las respuestas. Eres una sirena. Adelante, saca tus conclusiones. Eres una sirena. Sí. Por eso podía hablarte telepáticamente y cargar las llaves de la cámara. En cuanto a mis poderes especiales, puedo manipular máquinas y cualquier cosa que tenga electricidad. Se llama cambio de fase. Consideralo un don de un ángel guardián. Tenía pensado mantenerlo en secreto, pero entre que los planes suelen torderse y la máquina robótica asesina... Bueno, tú estabas allí y ahora ya lo sabe toda la galaxia. ¡Soy una estrella! Nos vemos en Sanctuary, busca cámaras. Y gracias por rescatarme. De nada, a ver, todo por mi Queen. Y sí, básicamente, Tanis tiene los poderes de Angel de Borderlands 2. Porque, bueno, Tanis lleva investigando las sirenas desde Borderlands 1. Y cuando muere una sirena, aparece otra sirena en el universo. Lo que no nos habían dicho hasta ahora es que no hace falta que esa sirena sea recién nacida. Sino que otra persona puede adquirir los poderes de esa sirena. Así que, eso, Tanis básicamente averigua la forma de obtener los poderes de Angel después de que muriese en Borderlands 2. Así que ahora Tanis tiene los poderes de Angel. Y pueden controlar las máquinas. Cosa que le viene que le he pintado a Tanis. Así que nada, voy dejando esto por aquí. Muchas gracias por quedarnos hasta el final. Tanis. Muchas gracias por quedarnos hasta el final. También muchas gracias por reservar el Tenis in a Wonderlands con mi enlace o con el código de creador Filthy Eagle. Y nada más, nos vemos en la próxima. Hasta otra. Podéis apoyar mi canal reservando el Tenis in a Wonderlands con mi enlace o usando mi código Filthy Eagle en Epic. Si lo hacéis, pasadme a Captura por Twitter o por Discord y os pondré aquí al final del vídeo. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!